¿Cuál fue el partido de práctica? Se encontraban algunas jugadas en el primer tiempo que como tienen jugadores rápidos que se conocen, delanteros rápidos, siempre trataban de hacer peligro, pero creo que estuvimos en esa parte atentos y tratar de no repetir lo malo que hacemos y tratar de siempre corregir lo más rápido posible. Nosotros no vemos la tabla, siempre vamos partido a partido tratando de poder sacar los puntos necesarios, sabemos que tenemos que ganar sí o sí, sabemos que debemos estar motivados, pero también hay un equipo rival que también juega y tienen jugadores muy importantes al igual que nosotros y va a ser un partido de tú a tú que van a tener alguna jugada seguramente de peligro ellos, que nosotros tenemos que hacernos fuertes y nosotros a la hora de estar en la zona de definición tenemos que ser eficaz. Es un partido de once contra once, no solo un jugador no juega, este es un partido de detalles y tenemos que ser muy atentos a todos los detalles que ellos tengan y a los detalles que nosotros tengamos también para poder ganar el partido. ¿Son conscientes de lo que se juega Perú? ¿Son conscientes de que aquí podría quedar la eliminatoria para nosotros? Bueno, somos conscientes de que tenemos que ganar el partido, somos conscientes de que tenemos que jugar un partido no ganándolo así nomás, sino tratando de hacer nuestro juego que es una virtud que tenemos nosotros. ¿Y cuál es el mensaje para el hincha, por ejemplo, como los que están aquí en la tribuna que vienen a apoyar a la selección y que todavía confían en poder clasificar al Mundial de Rusia? Sí, palabras de agradecimiento en parte mía, en parte del grupo también, de todos nosotros y agradecerle no solo a ellos, sino a los que nos ven por la televisión y a los que nos van a estar apoyando en el estadio. Pero palabras de agradecimiento, nosotros nos queda solamente darlo todo en el campo, tratar de hacerlo nuestro y poder ganar el partido.